Amigos de la Jornada de Oriente nos encontramos en este momento en una calle céntrica aquí en la ciudad de Puebla, la 5 Poniente. Y bueno pues aquí tenemos una imagen de lo que es la ciudad en estos momentos con una gran cantidad de basura en las calles. Entonces sabemos que hay complicaciones en el servicio de limpia según el decir de algunos trabajadores del organismo. Y bueno pues esto provoca estas complicaciones, provoca que haya una gran cantidad de basura en las calles. ¿Complicaciones de qué tipo? Bueno pues dicen que no funcionan los camiones, recolectores de basura como debían de ser porque hay algunos descompuestos. Y esto provoca que no se recoja la basura en tiempo y forma como se hacía en el pasado. Otra anomalía que nos han comentado los trabajadores del servicio de limpia es que el barrido de las calles, el barrido mecánico ya no se hace como se hacía en el pasado. Y que únicamente se está llevando el barrido mecánico a lo que son algunos parques y zonas públicas. Pero que ya no se hace como es la evidencia en lo que son las calles céntricas y principales de la ciudad de Puebla. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.